hola chicas y chicos cómo están bienvenidos sean todos al rincón de roxy hoy le vamos a traer un arete a petición de una chica que me escribió por instagram y me pidió que si le podíamos hacer ese arete este arete es basado en aros y hilo ya le he dicho ya en vídeos anteriores le tengo le dejo que hilo usar verdad que hilo usar y que grosor de hilo este es un hilo de cuerda de número 15 entonces chicas suscríbanse al canal las invito todas a que le den deditos para arriba al vídeo si les gusta bienvenidas sean todas las nuevas suscriptoras y chicas de la comunidad un deseo un abrazo muy fuerte para todos ustedes este vídeo como les comenté es a petición de una chica vamos a trabajar con lo que tengamos en casa verdad con lo que tengamos en casa y estas flores si necesitan que es para decorar para decorar a su gusto tanto ni siquiera la he pegado para que ustedes puedan ver que también pueden dejar que pueden dejar helado así si gustan y simplemente es colocarlo en la flor cuando ya terminen bueno chicas los materiales que vamos a utilizar son muchos son la mesa que está llena de materiales pero en verdad son muy pocos los materiales que vamos a utilizar yo espero que este vídeo les guste que les haya gustado ya saben chicas suscríbanse al canal denle dedito para arriba denle a la campanita para que youtube les notifique cada vez que subamos un vídeo y bienvenidas sean todas y todos bueno los materiales que vamos a utilizar van vamos a utilizar por todo entre los dos aretes yo voy a utilizar 5 yardas de hilo de este hilo yo tomé ese color tomé ese color que me gusta 5 yardas de hilo perdón para elaborar todos los aretes vamos a utilizar silicón frío si no tienen silicón frío pueden ser un boom vamos a utilizar un cristal número 6 vamos a utilizar las tijeras una encendadora para quemar utilizaremos musasilla número 15 utilizaremos aguja e hilo vamos a utilizar dos cristal 2 perdón 2 aro de 2 diámetros diferente este este mide 40 milímetros podemos usar uno también de 38 o uno más grande siempre recuerden el de abajo tiene que ser un poco más grande que el de arriba y este mide 30 milímetros este pequeño pues aquí hay uno de este es de 40 y este de 30 ya este previamente yo lo tengo yo lo tengo ya forrado también simplemente quería enseñarle el hilo a el aro antes de forrarlo tenemos un cabuchón para hacer este hermoso botón de 16 milímetros en acrílico color transparente si no lo tienen en color transparente lo podemos utilizar de color bueno tenemos aguja e hilo aquí no le voy a dar la cantidad de hilo porque vamos vamos a utilizar hilo en varias ocasiones por ejemplo haciendo esto y haciendo esto para hacer esto para hacer el botón vamos a utilizar alrededor de yarda y media para hacer el botón y para eso vamos a utilizar una yarda de hilo pero eso se lo dejaré más adelante mientras vamos a realizar lo primero que vamos a hacer es vamos a forrar los aros voy a tomar mi silicón frío y mi y mi hilo mi hilo para envolver ya tengo varios vídeos tengo dos o tres tengo varios vídeos como enseñándoles cómo formar bolas y siempre utilizamos el mismo hilo entonces voy a colocar esto por aquí y esto lo vamos a poner aquí y al final cuando terminemos entonces le pegamos la flor miren a esto yo voy a utilizar ustedes se acuerdan que yo utilizo la y la jeringa con él con el silicón frío a eso simplemente vamos a poner un poquito no mucho un poquito y vamos a pegar nuestra punta de nuestro hilo así de esta forma así que quede pegada esperamos un ratito para que no se para que nuestro hilo no se ensucien en la trasmano tampoco y vamos a hacer esto le vamos a dar vuelta vamos a pasar a través del aro así seguimos sin poner pegamento si ponemos un poco de pegamento en los momentos que sí se necesiten como lo comentaban anteriormente este es un vídeo a petición de este hermoso arete y es una técnica muy muy fácil muy fácil de elaborar mira que yo voy a poner otro para otro poquito de pegamento no mucho porque no quiero que mi hilo se ensucie es simplemente para reforzar para asegurarlo ya saben chicas suscríbanse al canal el lente para arriba compartan nuestros vídeos y esto compartan nuestros vídeos con las demás chicas miren esto lo vamos a hacer todo por completo hasta que terminemos por completo de furar en nuestro aro esto lo vamos a hacer en los dos aro los dos aro yo voy a adelantar un poco voy a seguir dándole vuelta y voy a adelantar un poco el vídeo voy a adelantar tampoco también un poco los pasos para tenerlo ya listo los dos aros forrados ok entonces seguimos dando vueltas chicas nos vemos cuando yo tenga los dos aros forrados bien chicas miren ya el otro aro está forrado estoy terminando de terminar de darle las últimas vueltas a este que me queda aquí para terminarlo terminar de hacer este paso de forrar este aro entonces miren aquí cuando terminamos ponemos otro poquito de pegamento sin poner mucho hacemos esto y hacemos esto si el hilo no cabe abrimos un poco con las manos con los dedos y miren aquí vamos a cortar vamos a cortar al ras y con nuestra encendedora quemamos un poquito sin que nuestros dedos se quemen teniendo en cuenta en eso que nuestros dedos no se quemen y hacemos esto entonces ahora vamos a poner aquí miren ustedes ven donde están estas dos uniones vamos a poner eso para poderlo cerrar y que esas dos uniones no se vean también lo podemos hacer de la forma de abajo porque también la flor lo puede tapar ahora si gustan pueden dejarlo así separado y cuando pongan eso no lo pueden hacer así a mí me gusta yo voy a tomar ahora nuestra aguja con un poquito de hilo así que tengo yo tengo una llanta de hilo y lo hice para los dos para hacer esto aquí está la aguja vamos a enderezar esta aguja un poquito porque esta dobladita ya de tanto usarla miren yo voy a hacer esto miren yo voy a hacer esto quemar a punto yo voy a coger mi aguja y me voy a pasar por el hilo haciendo un nudo abajo miren y voy a pasarme dos veces hasta tres si gustan para poder asegurar su hilo ahora voy a tomar mi otro aro más pequeño y voy a hacerle lo mismo lo voy a coser lo voy a unir y lo voy a pegar aquí cosiéndolo si gustan lo pueden pegar pero yo prefiero coserlo porque así aseguro mi trabajo y vamos a dar puntadas vamos a dar puntadas con el aro por el aro a través de los hilos simplemente eso es para asegurar el trabajo volvemos otra vez traten de que no se le vea el hilo para que su trabajo quede mucho más bonito verdad lo devolvemos otra vez y que quede derecho que no quede torcido así de esta forma y volvemos y lo hacemos no tiene ninguna complicación hacer esto es simplemente pasar los hilos y pasarnos otra vez por arriba de los aros junto con los hilos bien aquí ya aseguramos nuestro trabajo volvamos nos vamos para la parte de atrás otra vez y vamos a hacer un pequeño remate miren vamos a hacer un remate a través de los hilos el aro así para asegurar nuestro trabajo ahora cortamos con nuestra tijera quemamos con la encendedora y dejamos aquí bien dejamos ahí en reposo para hacer esta parte recuerden recuerden las florecitas que vamos a tener ustedes la pueden encontrar en las tiendas de bisutería en cualquiera entre Gemma y Giselle en cualquier parte si no la consiguen pueden hacer una hay muchas formas de hacer flores de tela también ustedes lo que pueden hacer es si tienen algunas de las que le quedan en en sus cosas de bisutería pueden usar o también pueden dejar el abrazo aquí vamos a hacer ahora esta parte esta parte yo he hablado mucho de esta técnica y he hablado mucho de esa técnica y también la he enseñado mucho tengo como casi todos mis videos hablan de esas técnicas entonces vamos a tomar 6 muchas sillas vamos a trabajar con números pares vamos a hacer un poco de papel vamos a hacer un poco de papel es que déjame limpiarme de aquí tengo un poquito de pegamento en el dedo voy a tomar mi cristal número 6 lo voy a llevar a sacar hacia la parte de abajo y vamos a tomar 6 musasillas recuerden trabajar con números pares 6 musasillas ahí vamos al trabajo recuerden este paso siempre se lo he enseñado ahora voy a tomar una musasilla de la número 11 dejando una y entrando en la siguiente así hasta formar esto de nuevo dejando una ok dejando una y entrando en la siguiente ok dejando una y entrando en la siguiente ahora ven así yo voy a quitar yo voy a mover mi cristal número 6 y voy a hacer dos nuditos bien apretaditos siempre le he dicho trabajen con el material que ustedes les gustan con el hilo que ustedes les gustan todo el mundo trabaja de manera diferente yo hago esto así porque me gusta me gusta ya tener la certeza de que eso de que eso está amarrado entonces ahora yo voy a tomar otra musasilla y me voy a devolver estoy trabajando con las manos recuerden miren me voy a devolver por esta verdad estoy hablando un hilo para hacer esto yo tomé una yarda de hilo entro en esta recuerden que es ahora estamos simplemente rellenando los espacios en blanco y tomo otra ven así ahora de donde sale nuestro hilo volvemos y lo hacemos así simplemente estoy hablando un hilo simplemente estoy hablando un hilo listo ven y este paso lo vamos a repetir por completo este paso lo vamos a repetir hasta que tengamos algo así miren esto vamos a repetir porque tenemos que dar que eso cubra esto por completo esto lo vamos a repetir todas esas veces todas las veces que sea necesario hasta llegar hasta que llegue nuestra punta yo voy a adelantar un poco para que ustedes puedan ver porque estos pasos son repetidos todos se repiten por completo bien chicas se acuerdan que yo les dije que iba a adelantar un poco el paso miren yo adelanté bastante mirenlo aquí como está entonces ahora les voy a enseñar como ustedes lo van a poner para poder hacerle este pequeño como poner esta esta pequeña corriente aquí o este pequeño adorno miren ustedes recuerdan yo le hice un vídeo con eso claro que si ustedes recuerdan de este vídeo que es el vídeo del anillo es el mismo paso miren cerramos nuestra puntada así de esta forma haciendo en forma de cizar recuerda y apretamos nos devolvemos a esto entramos con nuestra aguja y lo vamos a hacer otra vez sin que nuestro hilo se nos enrede hacemos despacio ok miren no queda ni apretado ni ajustado no queda ni apretado ni flojo ni ajustado ni tenemos que hacer mucha fuerza simplemente es algo decorativo si quieren pueden ponerle rice también no tienen que ser obligatoriamente muy sencillo pueden hacer algo diferente si tienen rice se le pueden poner rice si tienen una cinta muy bonita se lo pueden también poner para decoración entonces a esto yo lo voy a llevar hasta este extremo y vamos a elaborar nuestro botón en moza silla ok aquí estoy haciendo un pequeño remate háganlo despacio para que su hilo no se vaya enredado recuerden corten y quemen bien listo ahora esto lo vamos a poner aquí otra vez lo dejamos ahí y para hacer el botón vamos a hacer el botón para este botón yo voy a utilizar una yarda y cuarta de hilo porque porque tenemos que hacerle también la parte de atrás miren este botón miren este botón empezamos con tres moza sillas ven hasta ponerlo aquí quiero que presten atención por favor al botón y que no se pierdan los pasos les espero que los pasos que yo voy a hacer para los pasos ustedes lo puedan ver bien lo que vamos a hacer en el botón yo voy a darle un poco de zoom a la cámara para que ustedes puedan ver bien por donde pasa nuestro hilo recuerden que estamos utilizando un botón en acrílico y si no lo encuentran de ese mismo diámetro pueden sustituirlo por otro hilos y recuerden lo de las florecitas las florecitas son opcionales pueden dejarlo así de esta manera y simplemente ponerle el botón bueno pues vamos a hacer un poco de zoom a la cámara para que ustedes puedan ver ahí lo voy a dejar aunque esto está así pero es precisamente para que ustedes puedan ver por donde pasa el hilo y puedan aprender a hacer el botón de tres moza sillas entonces yo voy a tomar déjame poner un poquito la moza silla para acá para que ustedes puedan ver aquí está el botón vamos a tomar al principio tres moza sillas número 11 miren este será nuestro inicio tres moza sillas llevamos hasta abajo a esto lo vamos a repasar y vamos a hacer un nudo doble ok vamos a repasarlo y vamos a hacer un nudo miren miren esta es la forma que tiene que quedar el inicio que es en forma de un triangulito ven ahora lo que vamos a hacer es pasarlo por una de las moza sillas cualquiera la vamos a pasar por una de las moza sillas cualquiera y vamos a tomar dos moza sillas dos moza sillas dos moza sillas miren lo pasamos a una moza silla lo ven vamos a tomar ahora vamos a tomar dos moza sillas dos moza sillas y vamos a pasar por una así esto lo vamos a hacer tres veces dos moza sillas por cada una tomamos dos moza sillas otra vez y pasamos por la moza silla recuerden estamos trabajando con las manos y las moza sillas son muy pequeñas por eso le hicimos un zoom a la cámara para que ustedes la puedan ver perfecto pasamos ven tengo que agarrar para que no salga volando entonces paso por la moza silla que me queda y una de las que puse anteriormente aquí agarro mi hago un poquito de presión de fuerza aprieto un poquito para que me quede esto así ven ahora vamos a poner nuestra próxima secuencia será de una moza silla entrando por cada espacio voy a entrar en esta y seguimos dándole la vuelta colocando una moza silla así 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 es muy difícil trabajar con tratar de hacer este botón o sea o sea de que yo se lo quiero mostrar como queda para que ustedes lo puedan hacer paso a paso porque como las moza sillas son muy pequeñas no quiero que se pierda pero si siguen la secuencia del hilo también en la parte superior del video le voy a dejar le voy a dejar una foto que yo encontré en Pinterest que encontré en Pinterest para que ustedes puedan seguir la secuencia aquí en esta parte ya miren la forma que la forma que está tomando el botón que esté prendiendo el cuerpo del botón lo que estamos formando en esta parte ahora vamos a tomar dos moza sillas y vamos a pasar de moza silla a moza silla tomando dos llevo un hilo hacia atrás con las dos moza silla que acabo de tomar esta vuelta completa de dos moza sillas a eso vamos a dar la vuelta completa de dos moza sillas así 7 el Este botón yo lo aprendí del esquema que está en Pinterest, pero también hay un video en YouTube y también les voy a dejar el link también, pues si ustedes gustan también pueden pasar por este canal que está en YouTube para que también lo puedan ver. Recuerden, si no encuentran el mismo botón pueden sustituirlo por otro y simplemente es agregarle más mousasillas o agregarle más, agregarle más paz, ¿ven? Ahora nuestra secuencia será de una mousasilla, una mousasilla por cada una, una mousasilla por cada una hasta completar la vuelta. Miren, lo cubramos así ya, ¿ven? Otra vez, lo cubramos así ya, otra vez. Y así vamos a ir dándole la vuelta. Esta vuelta, después que la terminemos, se va a repetir dos veces. Simplemente estoy agarrando, simplemente lo estoy agarrando, aunque ustedes ven por donde entra la aguja, es para que no se vaya a soltar de mi mano y salga volando como al principio del video. ¿Ven? No. 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 a terminar ya de colocar la última mozacilla para terminar de dar la primera vuelta de una mozacilla por cada una chicas miren ya terminamos de dar nuestra vuelta de una por una ahora vamos a dar esta vuelta la vamos a repetir dos veces aquí en esta vuelta en total hemos puesto 12 mozacillas entrando una por una y ahora esta vuelta la vamos a repetir dos veces la vamos a repetir dos veces más y los pasos van a seguir igual entrando una mozacilla por cada una le voy a dar la vuelta para poderlo hacer lo mejor esta lo vamos a repetir vamos a tomar una mozacilla y vamos a repetir este paso y vamos a poner en total otra vez dos mozacillas recuerden apretamos un poquito no mucho simplemente para poderlo ajustar y que las mozacillas caigan en su lugar siempre entrando por las mozacillas que nos quedan de frente recuerden necesitamos trabajando con las manos por eso tenemos que agarrar nuestro trabajo estamos terminando de dar nuestra segunda vuelta para iniciar con la próxima vuelta que viene siendo la tercera así y entramos en esta sin tomar mozacilla simplemente es para pasar aquí listo ahora vamos a dar otra vuelta más de una mozacilla para terminar nuestra tercera vuelta así no se preocupen si se ve si el hilo se ve un poco recuerden que si le siempre he dicho que trabajen con el hilo de su preferencia y también cuando vayan a hacer este botón pueden hacerlo con el hilo de su preferencia con el color muy parecido a la mozacilla para que le quede mejor la terminación sí y ah no ah ah no hasta colocar todo somos así ya en nuestra tercera fuerza Y colocamos nuestra última moza silla, siempre entrando por la de abajo, en nuestra tercera vuelta. Ahora, ya terminamos de dar nuestra tercera vuelta, terminamos. Ahora nuestro paso siguiente es de tomar dos moza sillas, dos moza sillas, dos moza sillas y nos pasamos por una, por la que acabamos de poner. Alamos un poco para ocultar un poco el hilo, así, pasando por una. Y esto lo vamos a hacer la vuelta por completo hasta llegar aquí. Bien, bien, aquí estamos colocando ya prácticamente las últimas moza sillas de dos. Bien, las últimas sillas, dos moza 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 sillas. Vamos a poner las últimas dos. Para concluir con esta vuelta, entramos por la que está debajo y prácticamente pasamos por tres. ¿La ven? Si ustedes se fijan, miren, ya el cuerpo del botón está hecho. Si ustedes se fijan, él termina en forma de un espiral, como ustedes lo pueden ver, ¿verdad? Ahora nuestro paso siguiente va a ser, aquí en este paso, quiero que me presten un poco de atención con lo que le voy a decir. En este paso vamos a poner una moza silla por cada una. Como mi botón es de 16 milímetros, yo lo voy a dejar en dos, ¿verdad? Ahora, si su botón es mucho más grande, después que hayamos puesto esta línea de una moza silla entrando por dos, lo que, si su botón es mucho más grande, es poner otra línea de tres moza sillas entrando por una. Eso es lo que tienen que hacer para seguir agrandando el botón. Y mientras más línea ponga, entonces el botón va más y más agrandando. Como mi botón es mucho más pequeño, yo lo voy a dejar en dos y lo voy a cerrar aquí. Entonces, ahora, después que yo termine de pasar esta moza silla de una por dos, entrando por dos, te vamos a quitar un poco el zoom a la cámara, porque ya el botón está un poco grande, un poquito grande, miren, siempre entrando por tres, salimos en tres, salimos y nos vamos a quedar en la primera, salimos a la primera que nosotros pusimos. Ahora, vamos a quitarle un poco el zoom a la cámara, aquí, listo, ahí. Lo voy a dejar ahí porque vamos a seguir trabajando con el botón, todavía no lo hemos terminado. Entonces, ahora que estoy en las moza sillas uno que acabamos de poner, vamos a tomar cinco moza silla y vamos a trabajar de moza silla a moza silla, tomando cinco moza silla, para hacer picos de cinco y así terminar y cerrar el botón. Claro está que si ustedes lo van a hacer más grande, tienen que poner más moza sillas, como les comenté anteriormente. Cinco moza silla y me paso por el pico, por la siguiente que me queda de lado. Otra vez, tres, cinco. Cinco moza silla, me paso a la siguiente, así. Y esto lo voy a hacer todo el botón hasta llegar aquí. Vamos a adelantar y nos vemos aquí. Bien, chicas, aquí vamos a terminar de colocar nuestro último pico, miren. Como ustedes pueden ver, ya todos los picos están hechos de cinco moza silla. Entonces, aquí vamos a terminar de colocar nuestro último pico, para comenzar a cerrar el botón. Entonces, miren, nos vamos a entrar por esta, incluso si quieren pueden hacerle así, levantarlo un poquito para que se puedan, para que puedan ver por dónde vamos a entrar. Entramos y subimos a la tercera, donde se ve el primer pico, ahí nos vamos a quedar. Así, ¿ven? Queda como en forma de un sol, lo pueden ver. Así. Ahora, a esto, vamos a tomar dos moza sillas y vamos a trabajar de pico a pico, o sea, entrando por la número tres. A esto le vamos a dar la vuelta por completo, tomando dos moza sillas. Con moza sillas, entrando de pico a pico, y le vamos a dar la vuelta por completo. Así. ¿Ven? Ok, chicas, miren, aquí acabo de poner mis últimas dos moza sillas, miren, de pico a pico, trabajamos de pico a pico. Ahora, vamos a poner las últimas dos para poder cerrar. Miren, queda un poco abierto al principio, ¿ven? Entonces, vamos a buscar la del pico y vamos a entrar y nos vamos a quedar en las primeras dos que pusimos anteriormente. Miren, a esto vamos a dar, sí, Brian, dime. Sí, chicas, miren, ¿qué será Brian? Miren, ¿ven? Nos quedamos aquí, miren, nos vamos a quedar en las dos que salimos anteriormente, en las dos, en las primeras dos que pusimos anteriormente. Ahora, vamos a poner, para seguir cerrando, vamos a poner una moza silla entrando por dos, miren. Déjenme hacerlo así para que ustedes lo puedan ver, ¿ven? Estoy un poco incómoda, pero para que ustedes lo puedan ver, entrando una moza silla por cada dos, ¿lo ven? Otra vez. Una moza silla por cada dos y esto lo vamos a cerrar todo por completo. Cuando cerremos todo por completo, pongamos todas las moza sillas de una moza silla entrando por dos, vamos a alar y nuestro botón va a cerrar. A esto yo voy a adelantar, chicas, ya saben, compartan nuestros videos, síganme en YouTube, en Instagram, en Twitter y compartan nuestro video y denle dedito para arriba. Bien, chicas, miren, aquí yo adelanté un poco el paso y voy a poner la última moza silla que me falta colocar, de entrar una por dos. Entonces, entramos por las dos moza sillas que pusimos anteriormente, aquí. Y entramos a la otra, a la primera que pusimos de una. A esto, ¿ven? Vamos a entrar nuestro botón, así de esta forma, ¿ven? Y lo que vamos a hacer es acomodar nuestras moza sillas. Y vamos a pasar ahora de esas moza sillas, vamos a pasar el hilo por completo a toda la moza silla de uno, miren. A la moza silla de uno vamos a pasarle todo el hilo por completo. Bien, chicas, miren, aquí que ya he pasado mi hilo por completo por todas las moza sillas de uno, miren, esta es la parte de adelante de nuestro botón. ¿Pueden ver? Esta es la parte de atrás. Ahora, yo quiero seguir poniendo más moza silla para poder reforzar el botón. Y lo que vamos a hacer es pasar una moza silla por cada una. Por cada una de una, así. Y cuando hagamos todo eso, tenemos que volver otra vez a repasar todo otra vez con hilo, ¿ok? A eso vamos a adelantarlo, el paso para que ustedes también lo puedan ver, para que este video no se le haga tan largo. Miren, aquí estoy poniendo mi última moza silla de una, me voy a entrar por esta y salir en la que tengo enfrente. Y a eso le vamos a dar la vuelta por completo, acomodando nuestra moza silla. Y le vamos a dar la vuelta por completo por el hilo. Y ya, y hacemos, cuando terminemos, hacemos un pequeño remate y apretamos y nuestro botón estará listo ya para concluir. Recuerden que después de esto, la base que ustedes le pongan atrás, tienen que usar el pegamento A6000 para que le quede, para que pegue perfectamente bien. Siempre les he dicho que para pegar metal o base laminada tenemos que usar el A6000. No podemos usar otro pegamento porque no va a pegar. Miren. Esta es la parte del botón. Bien. Bien. Ahora, chicas, vamos a hacer un pequeño remate aquí como siempre se lo he dicho, cada botón de terminan de hacer algo. Vamos a pasarnos por la moza silla porque ahora vamos a colocar, vamos a poner el botón. se pueden pasar por cojera de la musasilla porque queremos llegar aquí arriba a ese extremo de aquí arriba bien chicas miren esta es la parte donde yo quiero llegar aquí arriba porque de esta parte aquí en eso es que me voy a enganchar de aquí recuerden que la flor no está pegada todavía de aquí que me voy a enganchar para miren como está mi aro pegado vamos a hacerlo así vamos a coser a través del hilo así de esa forma la que gusta no os recomiendo pegarlo porque después que ustedes lo cosen si quieren pegarlo para sujetarlo un poquito más también lo pueden hacer déjame quitar el son alamos así entramos otra vez miren así de esta forma así y volvemos y cosemos otra vez pasamos por el hilo que hemos puesto el hilo el hilo viene siendo como nuestro guía o nuestro soporte para poder poner el botón para que el botón se ajuste recuerden trabajar con el hilo de su preferencia o trabajar con hilo del mismo color de la moza silla o del hilo que tenemos en la parte del aro así ahora ya que nuestro botón está sujeto ya yo le voy a hacer un pequeño remate aquí recuerden aquí atrás le ponen lo que ustedes gusten de su preferencia recuerden que estamos trabajando con material que tengamos en casa si tienen aro más grande pueden usar aro más grande claro está ponerle más hilo hacer un pequeño remate lo hacemos de nuevo cortamos cortamos y quemamos ok listo terminamos esto lo quemamos con la encendedora a esto ya que ya nuestro botón está listo todo verdad miren que lindo quedan esos aretes ahora vamos a utilizar el pegamento de 6.000 que está aquí miren ponemos un poquito aquí y pegamos de esta forma así recuerden que este este esta flor o este diseño o ese diseño no vamos a poner esa flor o ese adorno es opcional ustedes le pueden poner lo que ustedes quieran si no encuentran si no encuentran otra cosa o esta flor le pueden poner cristalito lo que ustedes les gusten bueno chicas este es un vídeo a petición de una de una suscriptora de nuestro canal yo espero que ustedes les guste que nos regalen un like que compartan nuestros vídeos y nos sigan en youtube recuerden darle deditos para arriba y darle a la campanita cuando se suscriban para que youtube les notifique cada vez que nosotros hagamos un vídeo ya saben chicas gracias a todas las que se suscriben al canal gracias también a las nuevas suscriptoras un beso muy grande a las chicas de la comunidad y nos vemos pronto hasta otra entrega de rincón de rosa bye